Buenos días a todos. Queremos desearle una feliz Navidad desde la parroquia, el Padre Coqui y yo. Deseamos que puedan disfrutar estas fiestas con alegría, con paz. No dejemos que esta Navidad sea una Navidad más, sino que dejemos que el niño Jesús pueda entrar en nuestros corazones, pueda entrar en nuestra familia. Permitámosle que Él toque nuestro corazón. Dejemos que la fe ilumine nuestro caminar. Permitámosle que Él pueda nacer en nuestra familia. Por ahí muchas veces estamos necesitados de paz, de alegría, de uniones en nuestras familias. Permitámosle a Jesús que venga a habitar en medio de nuestra familia. Permitámosle a Jesús que sea el Rey de nuestra vida. Él nace frágil, nace débil. Él quiere tocar con su fragilidad y debilidad, también nuestras fragilidades y debilidades. Quiere hacerse Señor de nuestra vida. Permitámosle entonces que en esta Navidad Él pueda nacer en el pesebre de nuestro corazón, en el pesebre de nuestra familia. Feliz Navidad para todos.